No, seguramente, mira, hay unas fuentes del siglo XVI en donde se utilizaban la cueva y la usaban para ofrendas o algunos rituales, mensuales, hacían un ritual cada 20 días. Pero ya no eran los chatihuacanos, eran los aztecas. Entonces, no se utilizó, estuvo en uso, perdón, por dos mil años? Bueno, después de Teotihuacán, no, dos mil no, como mil quinientos. No dos mil, pero alrededor de mil quinientos. Sí, los teotihuacanos la abandonaron o dejaron de usarla cuando la taparon con ofrenda y eso debió haber sido unos trescientos años después de Cristo. Después de eso, los aztecas la reencuentran, pero como fue en mil trescientos. Los dedos. Oye, ¿y la mezcla para hacer esto? Esta es arcilla, tierra con lodo. ¿Y usaban arcilla para que no se callara la piedra? ¿Y usaban arcilla? Sí, es para seposar, hacer columnas. Aquí ya está, permítelo que sí se vea mejor. Para soportar el techo. Son estas, por ejemplo, este es lodo. Este lodito, este lodito tiene dos mil doscientos, dos mil trescientos. Sí, años, sí. Esto es increíble, ¿no? Les voy a enseñar unos huellos, improntos. A ver, vamos a hacer las improntas. Hay en todas partes, pero los más claros son estos. Esta es otra pequeña columna muy burda, pero bueno, tiene más de dos mil años. No, porque... Para soportar esto. Y tú puedes ver los dedos del albañilo. Y los, por ejemplo, estos tres deditos. A ver, doctor, está en serio. Y los otros. Por ahí, si le buscas encuentras más. Exacto, estos. ¿No los quieres marcar de nuevo para la...? Sí, mira, estos son los... Toma la foto, ¿no? Los tres deditos. Y estos son los dedos del albañilo. ¡Wow! De dos mil trescientos años. Muy bien. Y si le buscas encuentras más. Estamos viendo un muro. Y hacia afuera está aplanado el lodo. Y aquí está lo que sería el muro. Y vemos en la parte de abajo cómo estas rocas son las limitantes y cómo se cerraba. Aquí está la otra parte que cerraba. Viene hacia acá y cierra aquí. Entonces, todo esto es una bóveda. ¡Wow! ¡Uh-huh! ¿Hecho? Mira cómo se veía el muro. Y entonces, sí, mira, perfecto, qué bueno. Así como lo tienes. Es muy bueno. Mira qué buena toma. Ahorita, gracias a que lo iluminaste, qué bien se ve la construcción, ¿eh? Sí. Muy recta, muy hecha, de la cámara. Entonces, lo que estaríamos viendo nosotros es una de las cámaras, ¿no? Ahora muevo un poco la lámpara hacia la izquierda. No, así más a la derecha, despacio. Ahí. Más a la izquierda, a la izquierda. Un poco más. Hacia arriba. Un poco más arriba. A la izquierda. Muy bien. Vamos a bajarlo ahí. Muy bien. Ahí se ve el trabajo. Bueno, pues, este video es, este, la comparte de Pantepegua, o igual nos tome. Doctor Ismael Arturo Montero García, en un recorrido que hizo por la parte inferior de esta zona. Es en Tio Tihuacán, recordarlo. Este sitio, pues, en verdad es muy, es muy especial. Porque, pues, hace temblar realmente. Esperemos que, pues, hayan disfrutado de esta vista, de este paseo. Bueno, pues, daba a descubras, pero era importante conocer esta perspectiva, ¿no? Que muy poca gente puede llegar a conocer. Y, pues, no, eran comentarios, pues, interesantes, ¿no? Los que se plasmaron ahí. Esperemos que este viaje, pues, lo hayan disfrutado. Y nosotros, pues, vamos a seguir con nuestra presentación. Ese fue el viaje a la cueva, que está debajo de la pirámide del sol. Han escuchado y también tuvimos oportunidad de comentar sobre los nahuas. ¿Pero qué son los nahuas? Actualmente, el término mexicano es su autodenominación. Pero ésta se contrapone al gentilicio de una nación que involucra a otros grupos indígenas, llamados así, extranjeros, que han echado raíces en territorio mexicano. El exo principal en común era su lengua, náhuatl o náhuatl. Además, de grandes similitudes en la religión, en la cosmovisión, porque eran las mismas. Los nahuas son pueblos prehispánicos de Texcoco, Tlaxcala, Chalco, Cholula, Coruacan y los mexicas, entre otros. Destacan estos últimos por la fundación de Tenochtitlán. Pero estos nahuas, estos son nahuas contemporáneos. Tienen un arraigo profundo en lo que es este territorio de náhuatl, lo que es el náhuatl, lo que es el náhuatl. Es importante identificar que en el momento de la conquista, de la invasión española, los nahuas se habían expandido a América Central. Contaban con importantes asentamientos en la vertiente del Pacífico de Nicaragua. Además, había comunidades nahuas en la boca del río San Juan, así como en la región de Bagaces, Costa Rica y en la cuenca Chichahola, perdón. En la región fronteriza entre Costa Rica y Panamá, los nahuas eran nombrados diferentes según la región donde habitaban. En México, por la zona y el tiempo, se denominaron Mexicas, en Guatemala, Cachiqueles, en El Salvador, Pípiles, en Nicaragua, Niquirano, Sochorotegas y en Costa Rica se llamaron Huatuzos. ¿De dónde viene esta vinculación? ¿De dónde viene este origen? Ya vemos, esto fue en el periodo de la invasión de los españoles. ¿A dónde se remonta esta conexión? ¿A dónde se remonta este vínculo? Pues Teotihuacán es una de estas respuestas. Ya que los teotihuacanos tuvieron oportunidad de expandirse hasta estos territorios. Por lo cual, ¿qué hablaban los teotihuacanos? O sea, era probablemente un protonáhuatl, un ancestro de lo que es el náhuatl. ¿Esto por qué se puede atribuir? Por la escritura que también estamos a tener oportunidad de conocer en estas emisiones. Ahora, la siguiente imagen podemos apreciar que la presencia probable de los náhuas en Anáhuac es relativamente reciente, si se está en torno a 500 después de Cristo. De acuerdo a las leyendas mexicas que se remontan a ocho sucedidos entre los siglos X y XIII, los náhuas, accesores de los mexicas, eran originales de una tierra pantanosa llamada Aztlán. También, por otra parte, las evidencias arqueológicas y lingüísticas sugieren que los pueblos náhuas, ante el siglo V y el siglo XIII, establecieron la lengua desde el occidente y centro de Náhuac, hasta tan al sur como Veracruz, Chiapas y el estrecho de Tehuantepec, Guatemala, Cuscatlán, El Salvador y Ometepec, Nicaragua. Esto, siglo VI al XIII, entonces, ahí vemos algo, una razón, una conexión. Protonáhuatl, probablemente era lo que se hablaba en Tietihuacán. Actualmente, el náhuatl, como vemos, se sigue hablando por cerca de 2 millones de personas en México y también en algunas comunidades de Guatemala, de Salvador y de Centroamérica. En el periodo histórico, parcialmente documentado en las fuentes mexicas, sugieren que tras haber entrado en el náhuatl procedentes del norte, pudieron haber estado implicados en el colapso de Teotihuacán, 800 después de Cristo. Más tarde, la clase dominante de la cultura Xicocotitla, denominada cultura tolteca, en los siglos XII al XII, habría sido náhuatl también, o al menos, usó náhuatl. Tras el colapso de este estado, los mexicas descendientes de los náhuatl fundaron México, Teotihuacán, ya hasta el siglo, hasta 2325, siglo XIV, y cayeron hasta el siglo XVI. Esto nos habla del contexto del náhuatl y de la ubicación del espacio y tiempo. Vamos también a identificar que Teotihuacán, denominado así por los mexicas, normalmente era la huaytola, o la gran capital. De esa hay relatos que nos hablan, ¿no? De esa gran ciudad, donde probablemente era esta Teotihuacán. La sociedad en Anáhuac canaliza enormes recursos para las manifestaciones artísticas y científicas. Teotihuacán se conformó por la acumulación de pueblos migrantes en un punto del altiplano mexicano, así conocido. Se hace con el control político del territorio, incluso hasta la zona maya. Lleva las fronteras de Anáhuac a su máxima extensión, desde Zacatecas hasta Centroamérica. Hasta en Nicaragua. Aparentemente, esta expansión fue de carácter pacífico, realizada mediante misioneros del culto de la serpiente emplumado. También mediante el gran desarrollo de redes comerciales. Esto es muy importante. Y también vamos a identificar que, como contrapeso de la extensión geográfica, que llegó a alcanzar el denominado Imperio Teotihuacano, que en Imperio Teotihuacano fue, con estas precisiones, en la capital, en esta gran tola, se establecieron barrios regionales, que en realidad funcionaban como embajadas de las diversas zonas del territorio. También vamos a tener oportunidad de conocer y de identificar los distintos barrios y las evidencias de que había poblaciones de distintas zonas del territorio de Anáhuacano. Estos barrios, con su escritura, con su cerámica, con sus símbolos, es impresionante, les va a encantar esta parte de Teotihuacano, que pocas veces se conoce. También, hasta la época de los mexicas, los regentes, o reyes, los tlatoanis, los gobernantes, los diversos pueblos, iban a Teotihuacan para ser nombrados. A su capital, Teotihuacana, del área maya, fue Tikal. Aquí vamos a identificar también las relaciones que había con este sitio, que por default tenemos la sociedad Tikal con los mayas, pero era capital prácticamente gemela de esta Weyton, de este Teotihuacan. En el periodo clásico fue el esplendor también en el área maya en Tikal alcanzó este florecimiento hasta el siglo III después de Cristo y en el periodo clásico se desarrollaron nuevas tecnologías como el arco falso también denominado maya aunque fue de uso común y ahí también lo podemos ver en las culturas de Mezcal también a Metalurgia. La pintura mural calza a su máximo esplendor y se desarrolla el color llamado azul maya el color Xochouki. Ahora bien, en este mapa pues podemos identificar distintas zonas arqueológicas y apreciamos la influencia que tiene Teotihuacan y hasta donde se expande hemos Jiquilpan hacia Tisplan del Río bueno, hasta Zacatecas llegó la influencia Teotihuacana con construcciones como Alta Vista que está justamente en el Tópico de Cáncer también llegó hasta Tamuín en la zona Ténec en Tampoc en la denominada Tula de Allende que bueno, ya vimos en nuestro programa Chicoco Titla que era Tula Chicoco Titla en que Tula Chico o Tula Viejo tenía un asentamiento de Teotihuacán eso también ocurre en la zona Ténec o denominada Huasteca en la zona Occidental de México Michoacán en la zona